Ellen White expresó tristeza porque el congreso estaba llegando a su fin y no se ha hecho ni una confesión a fin de que el Espíritu de Dios entre. Continuó diciendo, ¿Qué sentido tiene reunirnos todos aquí si están aquí solo para apartar el Espíritu de Dios de las personas? Esperábamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizá ellos quieran recibirla. Los ministros habían rechazado el mensaje de la justificación por la fe en Mineápoles. Ella esperaba que todos dijeran amén como ella dijo amén, pero no se hizo ninguna confesión. El Espíritu Santo no podía obrar porque ellos rechazaron el mensaje que llevaba a la santidad. Ustedes rechacen ese mensaje. Yo voy a dar ese mensaje al pueblo a ver si ellos quieren recibir ese mensaje por parte del Señor.